La Rioja es un enclave natural por excelencia famoso por sus vinos. Estirpe de viticultores, los habitantes de La Rioja llevan más de 2.000 años de tradición dedicados al noble arte de cultivar la tierra y elaborar sus frutos. El legado de su milenaria tradición ha dado forma y uso a multitud de herramientas para el cuidadoso trabajo de extraer de la tierra su armonía de matices e interpretarla en vinos. La muralla de la Sierra de Cantabria protege a los viñedos de los fríos del norte, mientras el Ebro riega a su paso parsimoniosamente la tierra. Allí se dancita el clima mediterráneo y continental, junto con un suelo arcilloso y calcáreo. De estas peculiaridades climáticas y geológicas emerge la personalidad de sus vinos. La vendimia tiene lugar durante los meses de septiembre a octubre. Durante este tiempo, las energías se centran en el cuidado de la viña. Hectarias de viñedos mudan sus hojas otorgando al paisaje una variedad cromática sin igual. Como marca la tradición, con esmero y cariño se seleccionan manualmente las mejores uvas. El propósito de la recolección manual es obtener la mejor calidad en el cultivo vitícola. En la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra tiene lugar el proceso de elaboración del vino. Un equipo de 50 personas desgrana aproximadamente 5.000 kilos de una de las variedades del viñedo. Es el llamado despalillado manual. Los vinos más exquisitos al paladar conservan su elaboración tradicional desde la selección a mano de la uva hasta la pisada de antaño. Una vez se consigue su caldo, se envía al depósito para que la fermentación tenga lugar en enormes cubas que pueden albergar miles y miles de litros. A la temperatura y presión adecuados, el caldo se prepara para pasar a las barricas de madera, donde vivirá un proceso controlado de envejecimiento y maduración. A este proceso se le llama la crianza y es justo en donde reside el secreto del vino. Uno de los factores determinantes de sabor final se define a partir del tipo de madera y del grado de tostado. En las barricas de roble francés o americano, el vino descansa pacientemente hasta lograr las cualidades idóneas para su degustación. En grandes cuevas de roca natural la guardan las barricas apiladas en perfecto orden. Decenas de barricas duermen en la sala de crianza a una temperatura media de 12 grados. Del valor del tiempo y la paciencia en el aislamiento místico de sus cuevas, emerge el vino en pleno esplendor. La Rioja produce vinos para todos los paladares, desde el menos preocupado hasta el más exigente. En la sala de juntas de las bodegas degustan la perfecta armonía de matices del vino. Los bodegueros y las bodegas de la zona son reconocidos regularmente por las diferentes visitas, cuya rúbrica de agradecimiento queda impresa en el libro de visitas. Como ya incitaba Baudelaire en uno de sus poemas, Embriagaos, para no ser esclavos martirizados por el tiempo. Embriagaos constantemente de vino, de poesía o de virtud. A vuestro antojo. Embriagaos, para no ser esclavos martirizados por el tiempo.